A mí me parece que efectivamente el PSOE lleva haciendo lo que lleva haciendo siempre el PSOE, es decir, cualquier levantamiento de la bandera española como mecanismo de defensa ante los proyectos, planes, dichos, manifestados, puestos en programas políticos de descomposición de la nación, pues al PSOE le llama facha a esos que... Y lo curioso es que neutraliza cualquier tipo de defensa, de momento lo ha neutralizado, hasta ahora, estará neutralizado cualquier tipo de movimiento en contra de aquellos partidos que efectivamente, como se decía la mesa, buscan la fragmentación, que tienen un programa de destrucción de la nación y están sentados en parlamentos, no solamente en parlamentos regionales sino en el parlamento nacional. Entonces esto es lo que es incomprensible a lo largo de... pero lleva siendo incomprensible 40 años, es decir, cómo es posible que no se haya hecho boicot a esta gente, es decir, cómo es posible que se haya tolerado estar sentados en parlamentos, pues por ejemplo, aquí un asiento que representa esa sede, ese asiento representa la soberanía nacional entera, íntegra, cada diputado representa a la nación entera, tardar representa a la nación entera, una nación que busca destruir. Entonces esto es lo que no se entiende, este conchavamiento, que lleva siendo un conchavamiento de 40 años, y ahora empieza a hacer aguas, por lo menos desde el punto de vista de cierta puesta en escena, es decir, particularmente a partir del 8 de... oh, yo creo que es una fecha esencial en este aspecto, el 8 de octubre del 2017, allí se puso de manifiesto cómo había un movimiento social patriótico español. Esto era inédito porque los movimientos, digamos, de manifestaciones que fueron millonarias, de víctimas del terrorismo, era oblicuo, no era directamente político la reivindicación que hacían, era oblicuo, eran víctimas del terrorismo, más bien hablaban en términos sexistas, en términos de los derechos humanos, pero no en términos patrióticos españoles.